Carmen y Lupita Andrade son gemelas siamesas, están unidas en el torso y comparten varios órganos que las mantienen vivas. Pero a sus 22 años hicieron públicos algunos detalles de su vida íntima y de cómo mantienen privacidad una respecto de la otra. Este par de hermanas nacieron en junio del año 2000 en Veracruz, México. A los pocos meses de gestación, su madre supo que tendría gemelas siamesas y una vez que nacieron, le advirtieron que no vivirían más de tres días. Esta es la regla general para la mayoría de los siameses, que suelen vivir poco tiempo o incluso la mayoría nace sin vida. Pero no fue el caso de Carmen y Guadalupe, ya que una ayuda casi milagrosa les cambiaría la vida para siempre. Norma Solís, la madre de las gemelas, recibió una y otra vez el mismo diagnóstico de que sus hijas no seguirían mucho tiempo con vida hasta que consiguió el apoyo de una organización sin fines de lucro y la familia logró mudarse a Estados Unidos. Llegaron a Connecticut para realizarse una cirugía de separación, pero se arrepintieron al darse cuenta de que, si se operaban, una de las niñas perdería la vida sí o sí y la otra quedaría grave de forma permanente y con riesgo vital. Pero con terapia intensiva lograron salir adelante superando todos los pronósticos. No solo siguen con vida y con salud 22 años más tarde, sino que han logrado llevar una vida normal. De hecho, una de ellas tiene novio y han encontrado una increíble forma para mantener su privacidad amorosa. Carmen le contó al medio Today que conoció a Daniel en una aplicación de citas. En una de sus respuestas dijo, Nunca traté de ocultar el hecho de que soy una gemela unida, lo que significa que recibí muchos mensajes de hombres con fetiches. Supe desde el principio que Daniel era diferente a los demás porque no comenzó con una pregunta sobre mi condición. Eso ocurrió en octubre de 2020 y actualmente ya suman más de dos años de relación. ¿Pero qué pasa con su hermana cuando ellas están juntos? Lupita se ha declarado abiertamente asexual, lo que significa que no tiene atracción sexual por otras personas. Sin embargo, ha aclarado que está feliz por Carmen y que quiere que siente cabeza. Pero aún así, tienen algunos acuerdos para hacer más llevadera la relación de la pareja. Uno de ellos es que cuando Daniel se queda a dormir, Lupita se duerme rápidamente para que ellos se queden conversando en privado. Además, es ella quien elige las actividades y panoramas que van a realizar. Respecto a su vida sexual, hace un tiempo Carmen comentó que comparte genitales con su hermana, por lo que no tiene relaciones sexuales con su pareja. Así como Carmen y Lupe, existen otros casos que han demostrado que los gemelos siameses pueden superar los límites que se conocían hasta ahora. Abby y Brittany Hensel son gemelas siameses estadounidenses y su caso es muy similar. También se les pronosticó una muerte temprana, pero ya tienen 33 años de edad. Ambas fueron muy populares en Norteamérica cuando tuvieron un reality que mostraba su vida, pero hoy se mantienen alejadas del espectáculo y de redes sociales por el bullying que sufrieron. Por otra parte, está el impactante caso de Ronnie y Donnie Gallion, los siameses más longevos del mundo, según el récord Guinness. Los hermanos estaban unidos por el abdomen y fallecieron en 2020 con 68 años de edad. ¿Qué opinas sobre estos increíbles casos de superación? Escríbenos en los comentarios. Y si te gustó este video y quieres ver más contenido de este tipo, suscríbete a nuestro canal y no olvides darle like y como siempre compartir. Nos vemos en el próximo.